Bienvenido a DMGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafi Mediavilla, obviamente, y conmigo se encuentra Ana y Isabel. Y en este podcast se llama DMGC porque yo soy un mineral y ella... Yo soy un Gen Z. Y en este podcast, pues hablamos de cine, de streaming, plus, cuál es otro tema que sea relevante por nosotros, por eso es el plus ahí al final. Y de qué vamos a hablar en el podcast de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Eugenio Del Vez, Radical. Eugenio Derbez, ganador de premio de Oscar por la nueva película de Skoda, si no lo han visto. A por TV, por favor, vayan a verla. Muy buena película de Skoda. Lo digo, decía rápido, de hoy lo digo, obviamente estaba ahí. Sí, basa de... Inspirada en hechos reales, basa de hechos reales, inspirada en hechos reales. Este, obviamente, dramatizado para el cine. Claro. Este, no es que lo que... Como lo vimos en las locuras que vimos aquí, exactamente... No pasa al 100%. Exacto. Porque, obviamente, hay que traer un poquito de drama a la historia. Pero sí, basada básicamente en hechos reales, entiendo que esta película estén en Sundance. Yo la vi en Sundance, fue en enero de este año. Porque, como ya Vicks tenía... Vicks es el servicio de streaming de Univision, si no me equivoco, me equivoco, no sé. Creo que es Univision o Televisa. Alguien... Alguien de México. Alguien de México tiene ese servicio de streaming. Pues, Vicks ya tenía distribución, pues yo típicamente, que lo mencioné anteriormente, no veo películas que ya tienen distribución, porque no voy a perder mi tiempo con festivales, con películas que ya eventualmente no salen. Van a salir. Pero no me esperaba que iba a tener que esperar un año completo, básicamente, para verla. Porque, obviamente, todos los que la vieron, pues, hablaron muy bien de ella y... Y yo estaba como que, FOMO, bien brutal. Pero, 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 porque yo no la vi. Entonces, pues, ya saben que tenemos muchas cosas positivas que decir de ella. Sí. Obviamente, la actuación de Eugenia Dere, vamos a hablar de la historia y yo creo que del mensaje, que yo creo que para mí es lo más importante que tiene la película. Ahora, pero tengo curiosidad porque, y, again, yo creo que esta película es bien representativa de nuestras generaciones, tú ya y mía, porque tenemos, quizás tenemos tomadas diferentes de pensar sobre la educación, pero quizás también estamos de acuerdo. Yo creo que son bastante parecidas. Exacto. Porque no ha cambiado mucho. Exacto. Yo creo que lo cool de esta conversación va a ser que los dos vamos a estar a la pared hacia dónde debemos ir con la educación y lo que nos llevamos de ella. Entonces, ¿cuál fue tú? Cuando terminaste de verla, ¿cuál fue tú? ¿Cuál fue tú? ¿Lloraste? No, no lloré. Yo soy un llorón. Yo la admití. Pero, no lloré, pero es una muy gran película. De verdad que el mensaje está súper presente. Yo creo que es muy real lo que habla la película de la educación y de cómo todos los problemas que está pasando y cómo la educación quiere que demos unas cosas cuando en realidad es más importante otras. Y yo creo que está súper presente en esta película y yo creo que está súper brutal, en verdad. Es verdad. Es verdad. En realidad, hay... El mensaje... Creo que lo más importante de la película es el mensaje. Obviamente la actuación de Eugenia es muy buena. La día cuando yo terminé de verla, yo quedé en shock porque, como yo dije en mi reacción, yo la comparé con Pachada. Es la película de Robby Williams, que él quería ser médico y la mejor medicina es reírse. Es el hacer un poco. Y la comparé con Pachada porque el que estaba inspirado, pues sentí que eso es lo que él quería hacer. Él quería hacer algo diferente en cuanto a la educación y él quería que fuera divertido y fuera interesante. Sí, que los niños dijeran que iría a la escuela mañana porque el maestro no da una muy buena clase. Exacto. Que los estudiantes se vieran en la posición de que, no es que sí, yo no estoy loco por ir mañana a la escuela porque de adelante le voy a divertir. Y ahí viene a lo que estamos hablando de nuestro Generation Gap porque obviamente, si yo soy mi nele, yo me gradué en el 2000, no, en el 99 de la High y ya yo tengo maestría y pues yo vengo ya de esta doctrina establecida como la vemos en la que se quiere empujar en la película. Pero tú has tenido la oportunidad de tener una educación diversificada, diferente. Bueno, claro, sí. Pero yo creo que algo diferente de ahora es que el main de esta película es que la escuela quiere que se enseñe para unas pruebas. Exacto. Pero hoy en día nos dan más pruebas de lo que se supone. Entonces es como que unas pruebas que en verdad nos van a ayudar en nada a nosotros y nos las siguen dando y se pierde como que la enseñanza de cosas importantes que estén pasando o que pasaron o whatever para que nos preparemos para estas pruebas. Que no dicen nada. Como tú dices, que no te determinas si la persona está capacitada para hacer nada en el futuro o no. Porque son estándares, porque son unas fórmulas establecidas que verdaderamente... Pero yo creo que esa es la crítica. Lo que acaban de decirle es la crítica principal de la película. Tenemos que desviarnos de esta mentalidad porque lo que estamos haciendo son robots que no componen mucho, beyond, sumar y restar y multiplicar y dividir y quizá no tiene ningún sentido lógico, no hay un crítico, no hay crítico sin que no se enseña la importancia del, 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 de la crítica, del pensamiento crítico, este, para decirlo en español porque no sé cómo decirlo en español. Y, y, y yo creo que eso, eso fue a mí lo más, lo más que me encantó de la película. Esa historia, ese mensaje, esa, esa, esos aquellos que quisieron montar y explicar esa crítica social detrás de la educación, de lo atrás que estamos, como usted bien dice, y, y, pues lo que te acabas de decir, seguimos y yendo para atrás porque no, no, si las, si, si la aplican la audiencia, si las pruebas no componen nada porque... Porque las estamos dando. Cuando hay más cosas importantes que se deben de tocar en la escuela. Y una escuela, para eso se supone que sea, para aprender cosas que tú no sepas. Y eso fue algo que, que vimos las dos partes porque vimos, obviamente, la escuela tiene cumplir con sus, con sus detenimientos, pero vimos como, eh, 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 el director, no el director, el personaje de Sergio, perdón, Sergio, que es el, el maestro, maestro basado en, en la historia, pues Sergio, como él buscaba y él hacía y, y, y era divertido y era, era fun y él buscaba que los niños, eh, pues tuviera la curiosidad y eso a mí me gusta. A mí me gusta que las personas tengan la curiosidad, que cuestionen todo. Claro. Y que la pregunten todo y que, y que, y que, y que, y que esa sea la línea. Y que descubran también. Y que descubran, que usen lógica, piensa y analiza y, y eso es algo que yo digo, yo, 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 yo que me considero una persona bien vocal de muchos diferentes temas. La educación es uno de ellos. Yo doy talleres y cuando doy talleres yo soy una persona y digo, olvídate lo que dice el currículo. Vamos a poner en práctica, vamos a poner en práctica lo que, lo que queremos hacer. Y yo me siento con mi, con mi, pues mis estudiantes, por decirlo de alguna manera, pero, ¿qué es lo que tú quieras hacer? Entonces, pues nos sentamos. Y, y, y ellos salen de mis talleres con destrezas que van a la calle y, pues puedo hacerlo. Esto que yo estoy haciendo lo pueden hacer, ellos lo pueden hacer, cualquier cosa lo puede hacer. Y, y yo entiendo que, que, con todo el día que yo tengo mi maestría, tengo mi maestría, yo ya estoy, me crié con una educación, quizá a la antigua podamos explicar, yo, yo trato de desviarme, estoy de acuerdo con la historia y me desvío lo más que yo pueda de esa, de esa doctrina y de esa manera. Y de lo que está establecido ya. De la status quo. Exacto. Eso, yo siempre rompo el status quo, yo no me escribo, vaya por ningún status quo, conmigo no van. Y eso, yo creo que esa es una de las cosas, y yo creo que esta película, si no me equivoco, va a estar en nominación para Mejor Película Internacional, o Foreign, whatever, un movie, ¿cómo se llame? Pues, tiene, tiene, tiene los, tiene todos los, me se marca todos los checkmarks para cumplir con ella. Y, obviamente, Eugenio Derbe. Otra cosa afuera de este mundo. ¿Qué tal Eugenio Derbe? Es que él es un, él es tremendísimo actor, yo lo amo. Yo las películas que he visto de él son de comedia. Así que ver esta película de drama fue diferente para mí, pero él lo interpreta tan bien, y, y no sé, en verdad me encantó. Él, él es bien porn. Yo, yo, tú tienes razón, él hace mucha comedia, pero ha hecho un par de dramas. Y las hace bien. Y las hace muy bien, tiene una serie en Hulu, creo que es en Hulu, sí, creo que es en Hulu, es muy buena también, ah, por TV, lo veo, por TV, hay tantas cosas que yo veo. Yo no sé de dónde está. En alguna de esas está. En alguna, en el sitio de streaming tiene que estar. Pero, pues, sí, él es, él tiene, él tiene un balance entre seriedad y, o sea, ser una persona jocosa. Sí, sí, la cariña. Exacto, el carisma para poder balancear las dos cosas entre un tema serio y un tema jocoso. Él tiene, o sea, speaks volumes de su destreza como actor, obviamente. Y ahí lo vemos. Y aquí lo cool es que también vemos mucho de la comedia física de él, como él se expone en las situaciones que se pone. Y cuando se pone motivo, se pone motivo. Ese último acto es sumamente emotivo y emocional. Y tú te pones los zapatos de Sergio en el aspecto interior del personaje, ¿verdad? Y ves, ok, viste, lo que hice funcionó. Y yo creo que eso, una de las cosas que también me llamó mucha atención y me tocó cuando yo veo ese último acto. Que él estaba tratando algo nuevo y funcionó, como que funcionó con los estudiantes. Y demostró que el método estándar no hay que, no sé si hay que hacer y ya se van a hacer y como quiera van a salir de aquí estudiantes muy buenos. O como que maybe seguirlo, pero con otras destrezas y enseñarlo diferente, que sea entretenido para los estudiantes. Adaptarlo, modernizarlo, ponerlo. Está muy viejo, en realidad. Estamos en los tiempos todavía 70, 80. Mis abuelas en realidad ya son... Ya se aburre cansa. No, no, no. Y yo, volvemos, yo fui una persona que me ríe en eso. Ese fue mi gesto, pero yo no creo en ese tipo de ocasión hoy día. Y como es una historia de hechos reales, vea la realidad de otros países, en este caso México. Eso es bien importante acá de mencionar, porque estamos hablando de una área geográfica totalmente diferente a lo que es nuestro entorno. Y allá hay otras limitaciones. Claro, no todos pueden ir a la escuela. Que estén bien plasmadas ahí dentro de sus recursos. Y eso también es un buen detalle. Que está, te digo, está en un tráiler, pero obviamente se expande en cuanto a los estudiantes se refieren. Su category de estudiantes. Pero es tremenda película, ¿verdad? Este, altamente recomendada, ¿verdad? Que la vayan a ver. Sí, full. Tienen que ir a verla. Se supone que estrene esta semana en las salas Finals solamente. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre en las salas Finals de Caribe Cine Mónicamente. Muy triste, yo peleo esto y Caribe Cine Mónicamente lo sabe. Yo pongo estas películas en todos lados. No las pongan nada más en Finals. Yo entiendo el por qué, pero yo digo, Spock by Peace, yo siempre lo digo. Pero traten de ir, porque es muy buena película. Muy buena película. Muy buena estación, buena historia, buena enseñanza. Y hay que verla. Hay que verla. Que este tipo de películas son las que hacen falta ir a ver al cine. Porque uno sale inspirado. Y aprendes también. Y uno sale contento y emocionado. Sí. Así que vamos a darle ahí. ¿Dónde te pueden seguir, Anaira? Me pueden seguir en todas las redes sociales como AnairaIsabel01. Y en TikTok como Anaira underscore Isabel. Y a ti. Ahí me van a seguir como Rafi Mediavilla. Rafi Mediavilla.com para todas las entrevistas que son mías específicamente. Rafi Mediavilla en todas las redes sociales, incluyendo TikTok también. Si yo le pongo TikTok de vez en cuando no soy muy... No soy tan experto como Anaira en ese ámbito. Si hago Reels y los shorts en YouTube, si los pongo, eso sí son buenos. Porque son de carro. Mira, que le gustan los shorts de carro están en YouTube. Entonces los consigues ahí a un intercriticalogos.com para todo lo demás que tenga que ver con noticias o información de cine streaming, carros, videojuegos. You name it, ahí estás. De todo. Yo no puse, tengo siempre los viejos armonicos, pero típicamente estamos todos ahí al día. Y así que nos vamos a darle y nos vemos en la próxima. Y así que nos vemos en la próxima. Y así que nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.